bueno pues enhorabuena a las chicas primer título y partidazo unas campeonas me ha gustado mucho como han jugado y además es que me ha quedado impresionado porque luzmila cada día juega mejor cada día es más rápida y la potencia que tiene es increíble me ha recordado mucho a marco llorente porque ha dado dos pases de la muerte cajara que era la nueva y que no ha podido entrar mejor con doblete pues se ha rematado perfectamente pero esa jugada de por velocidad ganar al líder de fondo pase de la muerte y gol bueno pues ojalá se repitan tanto en el equipo femenino como en el masculino y linda en la portera un pedazo por verdad es que es nuestra obra del equipo femenino en general todas muy bien destaco también alisandri la defensa de la chica que además le han dado el premio a la mejor jugadora del partido pero en general las ganas la velocidad la garra y el equipo me encanta yo sé que la presa deportiva como ha ganado el atlético bueno pues mañana no sé a qué página la mandarán sin portada dedicarán nada porque solamente ocurre cuando juega el tacones pero yo creo que la importancia del fútbol femenino es cada vez mayor yo creo que hay muchísima gente que nos gusta que nos gusta ver cómo cómo está creciendo estos equipos y me impresiona bueno la muestra de que está creciendo es las retransmisiones y los comentaristas que tenemos que bueno ya han equiparado al fútbol masculino yo creo que la pareja julie seguro la podría hacer podría hacer un doblete espectacular para transmitir partidos del atleti pero vamos hasta los infantiles se podrían quedar saciados permanentemente yendo con todos los equipos contrarios que 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 comentario es el otro día con el barcelona se lamentaba de cuando mete el atleti el gol de penalti y que se adelanta el atletico no debería ser al revés hoy permanentemente bueno a 30 segundos ha llegado a decir es la última oportunidad y ya probablemente ya no va a dar tiempo para pero como señora que van 3-0 y quedan 30 segundos claro que no hay tiempo por muchas ganas que usted tenga bueno y bueno y ese ese gol que ha sido un golazo que lo han anulado y no lo han repetido mañana yo estoy convencido que el presidente de la federación el señor rubiales saldrá a pedir disculpas como hizo el otro día que fue una de las escenas más lamentables pero volviendo a las chicas que lo que importa es un pedazo título han ganado al barça semifinales han ganado levante que tiene un equipo muy bueno y yo estoy encantado con estas chicas y con este equipo este es el primero de los títulos de la temporada buenas noches buenas noches dijo aristófanes que en las adversidades sale a la luz la virtud hoy ha salido a la luz la virtud del atlético de madrid hoy y en las semifinales ante el ante el fútbol club barcelona la verdad es que el este mini torneo que ha hecho el atlético de madrid femenino para ganar esta supercopa es para sentirse muy orgulloso porque era un equipo que llegaba tremendamente tocado con muchos contratiempos a lo largo de la temporada muchas lesiones que cuando no se rompen el ligamento pillan el covid o sea de verdad que está siendo una temporada realmente tremenda con lo cual hay que darle un especial valor a bueno pues a la a la eroticidad que han que han hecho que hicieron el otro día derrotando al barcelona en la tanda de penaltis y ganando hoy con esta autoridad con esta majestuosidad con la que ha ganado el atlético de madrid a la final de la supercopa al levante hay hay varias cosas que destacar que me gustaría destacar sin ánimo por supuesto de señalar a nadie es decir ni a ningún jugador a ninguna jugadora pero por ejemplo lindal la la portera que habría sido de este equipo si hubiera estado durante toda la temporada o sea me parece una una portera que por alto va de lujo siempre bien colocada siempre sabiendo lo que tiene que hacer en su momento pues es magnífica como magníficos en este caso bueno pues a jara la esta delantera que que han traído que que bueno que esa combinación con 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 ludmila en punta he leído un comentario que decía me recuerda a esa combinación tan buena que hacían falcao y diego costa pues bueno la verdad es que es que era era un auténtico peligro y es un auténtico gusto verlas porque precisamente esta temporada lo que lo que está faltando es eso es gol es es esa capacidad de crear peligro y bueno y a ver si estos fichajes estas estas chicas nuevas que han llegado pues pues hacen precisamente eso salir de esta dinámica triste que tenía que tenía el atlético de madrid femenino esta dinámica negativa de 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 infortunios de de puntos perdidos en los últimos en los últimos momentos y bueno y a ver si con la llegada de 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 del nuevo entrenador ya conocido en la casa de sánchez vera pues podemos tirar para adelante porque bueno porque estas chicas la verdad se merecen todo y vuelvo a recordar y vuelvo a recordar está muy bien es un fenomenal alegrarnos todos y sentirnos muy atléticos hoy porque ha ganado porque ha ganado el equipo la supercopa pero hay que seguir al atlético de madrid femenino porque se lo merecen vale es decir y si estás pendiente solamente del partido del madrid del partido del barcelona de cuando ganan la supercopa pero luego no eres capaz sencillamente de de oye de decir voy a dedicar un rato a ver el partido contra el granadilla contra el valencia contra el logroño contra el rayo contra el atletic contra el que sea realmente contra el santa teresa sabes así sí o sea si si no somos capaces de seguir a leti toda la temporada el ti femenino todo esto no vale para nada con lo cual animo a la gente a que a que bueno a que continúe siguiendo al atlético de madrid femenino que es lo que digo siempre tan atletico como cualquiera venga fuerza leti muy bien chicas y muy orgulloso de vosotros qué tal amigos como estáis bueno como veréis hoy me he vuelto a recurrir al sombrero he puesto este trilby así un poquito inclinado como hacía sinatra porque hoy hay hay que quitarse hay que quitárselo ante las supercampeonas de españa el atlético de madrid han hecho un partidazo creo que ha sido un torneo en el que han estado fenomenal esa semifinal en la que sufrimos con el barça hoy la final les hemos visto con bueno con una absolvencia haciendo un partidazo todas de la primera a la última el entrenador en actitud creo que representan a la perfección lo que son nuestros valores nuestro espíritu ha sido verlas jugar y desde luego un auténtico orgullo no porque hayan ganado sino por como digo la actitud la personalidad y el carácter que tiene este equipo desde luego el partidazo de nuestras chicas y bueno pues simplemente eso enhorabuena estamos orgullosísimos de todas y cada una de nuestras jugadoras y qué momento más más bonito más especial más nuestro no el ver levantar la copa amanda con con virginia en ese momento tan tan familiar desde luego a mí me ha emocionado me ha emocionado mucho así que como decimos el sombrero nos lo ponemos de nuevo y nos lo volvemos a quitar ante las super campañas de españa fuerza atleti el retraso ha sido culpa mía pero es que entre que a tenorio le da por improvisar y que a mí me da por llorar pues qué queréis que os diga pero es que claro que queréis que haga después de una temporada prepandemia que fue espantosa la temporada que llevamos hasta ahora que estamos sufriendo muchísimo y estamos viendo que el equipo intenta pero no arranca ha dicho fernando jiménez mi amigo fernando jiménez en twitter que el partido de la semifinal contra el fútbol club barcelona el pasado miércoles les ha desbloqueado para mí ha sido como si se hubiera encendido una chispa que bien es cierto que comenzó cuando nos enteramos de la vuelta de sánchez vera que nos quedamos un todo todos un poco como fuera de juego diciendo como que qué es lo que ha ocurrido que me he perdido en qué momento está pasando que pero claro después de ver el partido contra el todopoderoso fútbol club barcelona pues nos hicimos muchas ilusiones claro porque está en la final de un campeonato aunque sea un campeonato menor y todo eso pues no se suponía un acicate no vital para todos los aficionados al atlético de madrid lo cierto es que sobre el partido de hoy puedo decir poco porque cuando los nervios y las emociones y los sentimientos intervienen pues se puede decir poco sí puedo decir que desde luego deina castellanos es una futbolista que a mí ya me está haciendo olvidar a ángela sosa tiene un guante en el pie un talento espectacular aparte que parece que todo lo hace fácil ludmila ya lo dije el otro día en el cultura para mí debería de jugar en el equipo masculino pero es una fuerza de la naturaleza no hay una futbolista con ese control y esa fuerza que tiene en el campo los dos goles el primero que se lo ha dado a yara los dos goles han sido a yara pero el primero le ha dicho meter a tú que a mí me da la risa bueno y el segundo casi que también estoy absolutamente enamorada de la lateral alia guanyi que me parece que es una futbolista también que mantiene un peso y bueno que me ha gustado mucho la verdad me está gustando mucho en esta en estos últimos partidos y estoy encantada con ella y sobre todo con las capitanas no con amanda y con messeguer con mi messeguer que son impresionantes y que ellas mantienen no el control del del equipo le han dado el mvp a la ya alexandri que es bueno todo el mundo lo sabe que es mi ojito derecho milayita más bonita y que puedo deciros que tengo que apuntar nota mental no volver a pintarte los ojos con rimel el día que el atleti femenino juegue un partido importante o haya un título en juego porque si no en el momento en el que hay que levantar la copa me lío a llorar sobre todo si aparece nuestra querida virginia torrecilla está bonita esta preciosa bufanda que ha hecho mi amiga la lesca de verdad es una maravilla y claro como no podía ser de otra manera aquí está nuestra capitana amanda besando la cabecita de virginia torrecilla que llorera por dios y cuánto nos merecíamos esta alegría forzaleti niñas forzaleti